Tenemos Estados Unidos con 37, Salvador con 11, Honduras 7.5, Nicaragua ya les había anticipado 5, Costa Rica 3.6, por ejemplo la zona del Euro 7.6, o sea que ahí tenemos otros países con 28.5, pero en términos de composición Estados Unidos 1, Salvador segundo con 12. Y si vemos Centroamérica en su conjunto es el segundo socio de Guatemala.